El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que las obras de infraestructura que se llevan a cabo son muestra que el país es atractivo para las inversiones nacionales y extranjeras, esto durante la inauguración de la ampliación y modernización del libramiento de Cuernavaca, Paso Express. Todas estas obras en materia de comunicaciones se inscriben dentro de lo que es la convicción del gobierno de la República y lo que hemos venido haciendo aquí y en todo el país, que es el desarrollo de infraestructura carretera. Venimos construyendo 52 autopistas en toda la geografía nacional o en diferentes partes de nuestra geografía precisamente para tener una mejor infraestructura carretera que permite una mejor conectividad entre las distintas regiones del país, entre las diferentes entidades de nuestra patria, pero que al mismo tiempo nos hagan un destino mucho más atractivo para quienes quieren invertir en México. Acompañado por los gobernadores de Morelos, Guerrero y Estado de México, el Ejecutivo Federal destacó el avance del país gracias a las inversiones públicas que se han realizado. De acuerdo al Foro Económico Mundial, a su índice global, hay este foro que realiza mediciones de más de 150 países precisamente de distintos temas, uno de ellos, uno de los temas que se evalúa es precisamente la infraestructura y qué tan importante es su infraestructura en términos de poder elevar la competitividad. En el 2012 México ocupaba el lugar 68, ya para el 2014 pasamos a ocupar el lugar 65 y para el 2016, en la última medición que hiciera el Foro Económico, ocupamos por primera vez el lugar número 57. El presidente Peña bautizó la obra con el nombre de Tlahuica. Me dijo, vamos a ponerle el Paso Express Tlahuica, que es rendirle realmente tributo a este sentido de identidad y de pertenencia que tiene la gente del estado de Morelos como uno de los pueblos originarios, pueblo originario que nos da sentido de identidad. El Paso Express reducirá el tiempo de viaje entre la Ciudad de México y el puerto de Acapulco a poco más de tres horas, tuvo una inversión pública de 2.300 millones de pesos. La obra moderniza y simplifica el paso por Cuernavaca, que por años fue un punto de conflicto. Con información de Araceli Rivera, Notimix.